Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a este webinar de Neurociencia del Consumidor. Durante una hora y media estaremos conectados, donde tendremos la oportunidad de resolver todas esas dudas, esas inquietudes que nos va a dejar este webinar de Neurociencia del Consumidor. Está siendo presentado este webinar por la Facultad de Postgrados de la Universidad de Icesi. En la maestría de Mercadeo, la especialización en Ventas, que ya tenemos inscripciones abiertas. Y los invitamos a todas esas personas que están interesadas en los programas de postgrados a tener más información a través del chat. Vamos a tener la compañía de Luisa Fernanda Niño, que estará muy atenta de atender todas esas inquietudes y los contactos, el link para que puedan obtener más información o el link del WhatsApp para que puedan hablar con nuestros asesores sobre ese postgrado que ustedes estén interesados. Gracias por conectarse hoy con nosotros y vamos a proceder entonces a iniciar con este webinar. Y quiero darle la bienvenida a nuestra panelista, Ayude González Díaz, asesora corporativa y entrenadora de equipos de alto desempeño, especializada en neurociencia cognitiva aplicada al alto desempeño. Tiene una experiencia internacional en más de 10 países de Latinoamérica como gerente de proyectos de desarrollo económico, de poblaciones vulnerables y consultora en estrategias con agilidad y neuroliderazgo, con esa gestión emocional y cultural organizacional. Es una entrenadora mental de ejecutivos, equipos de alto desempeño y deportista. También es la fundadora de la firma SINAP BIS. Es una gran amiga, también profesora de nuestros programas y créanme que las clases son espectaculares. Yo sé que este webinar no va a ser la excepción. Así que bienvenida, Judy, esta noche y son todos tuyos. Muy, muy, muy buenas tardes, noches. Querida Mayra, muchas gracias por esa presentación tan bonita. Me encuentro muy, muy, muy feliz de poder estar acá compartiendo este tiempo de calidad, viendo un montón de nombrecitos y caritas conocidas por allí. Así que qué alegría también tenerlos. Y si es la primera vez que nos encontramos en un espacio, quiero en primera instancia decir que estoy muy feliz de tenerte acá, que la intención clara de este espacio es que podamos conocer un poquito más sobre toda esta fantástica aventura de la neurociencia y sobre todo que te permitas ver esa posibilidad tan bonita que hay de continuar creciendo dentro de tu carrera profesional, dentro de tu crecimiento a través de la vinculación a alguno de nuestros programas que después desde la universidad dice, sí, particularmente desde nuestra facultad estamos esperándote con los brazos abiertos para que se pueda seguir enriqueciendo todo este proceso de aprendizaje tuyo. Muy bien, entonces, como ya sabemos y como vi que les generó también bastante interés cuando se mencionó nuestro tema de la neurociencia del consumidor, yo quisiera que allí en el chat o que levanten la manito las personas que nunca habían escuchado sobre esto. Y yo quiero que empecemos allí por el hecho de saber que lo bonito cuando tenemos una mente abierta es que de pronto nunca había, hay alguien acá de los que digan, yo nunca había escuchado, levantan la manito, me dicen, yo, yo, díganme allí, para quienes es la primera vez que están escuchando. Y también quiero invitar a que me digan los que ya sabían algo sobre la neurociencia del consumidor, porque creo que también es muy bonito que podamos darle la bienvenida a, digamos, a esa mezcla que vamos a poder tener en el día de hoy. ¿Listo? Y con esto lo que quiero decirte es que este espacio está completamente abierto, bien sea que sea la primera vez que vayas a interesarte en estos temas de neurociencia del consumidor, o si eres una persona que ya ha venido trabajando, de pronto ya vienes trabajando temas desde el neuromarketing, de pronto ya tienes algún tipo de conocimiento, pero te gustaría actualizarte, la idea es que podamos actualizar un poquito sobre esto, podamos también aclarar dudas, y bueno, si ya tienes muchísima, muchísima, muchísima experiencia, pues bienvenido también a compartir un poquito más de esta pasión, porque creo que el conocer un poquito de nuestro cerebro, de cómo funcionamos, y de cómo incluso a veces cosas alrededor nos están influenciando sin que nos demos cuenta, pues también termina siendo muy interesante. Por ahí veo que hay algunos que dicen, yo no sé, perfecto, bienvenidísimo, los que saben, esto es un mundo maravilloso, y los que ya lo conocen, como te digo, estás absolutamente bienvenido. ¿Por qué quiero empezar con esto? Porque quiero que nos sintamos en este espacio con la tranquilidad de hacer preguntas, aquí no hay expectativas, aquí esto no es un tema muy avanzado, también quiero decirte que precisamente para poder generar como una estandarización de conocimiento, me voy a permitir empezar por cosas básicas, para que repasen quienes ya saben, y pues para que los que estamos apenas abriéndonos por primera vez a estos temas, pues tengamos unos tips interesantes. Listo, mi idea es que te permitas estar presente, vamos a aprender un poquito cómo funciona también ese tema de la atención en nuestro cerebro, aquí veo y tengo la fortuna de ver algunos nombres y rostros de alumnos, así que algunos de los ejercicios los vamos a volver a repetir, y hay información que va a ser absolutamente nueva, así que gracias por estar acá, porque pues esa es la idea. Dentro del chat vamos a tener a nuestro equipo súper pendiente de las preguntas, así que si en algún momento, porque estoy compartiendo pantalla o algo, no puedo ver tu comentario, no te preocupes, que eres muy importante para nosotros, y pues vamos a estar aquí para resolver, digamos, tus inquietudes. ¿Listo? Entonces me voy a permitir compartir pantalla en estos momentos para que demos inicio a nuestra sesión. Muy bien, y entonces hoy vamos a estar hablando de ese término que se conoce como neurociencia del consumidor, pero para poder dar inicio a eso, a mí me encantaría que aclaráramos unos cuantos conceptos, voy a mover aquí la ventanita para que no nos moleste, eso es. Vamos a aclarar unos cuantos conceptos, porque creo que, y les confieso, con tanta información que se está hablando, con todo lo que ahora le dicen neuro, porque yo suelo decir a veces en los entrenamientos, en mis clases, que creo que se está volviendo muy sexy la palabra neuro, entonces le estamos poniendo la palabra neuro a absolutamente todo como un prefijo, y aquí pues la idea es que podamos aclarar un poquito, o más bien como estar en la misma página cuando utilicemos algunos términos puntuales. ¿Listo? Entonces, lo primero que quisiera poner sobre la mesa es esta claridad de conceptos. La neurología viene desde el estudio de la medicina, ¿correcto? Y pues se encarga de analizar el órgano como tal, nuestro cerebro, y todas aquellas patologías que puedan presentarse. ¿Listo? A nivel funcional, a nivel cognitivo, etcétera, etcétera. Esta neurología, quien digamos es especializado o especialista en neurología, tiene necesariamente que ser, que haber estudiado primero medicina. ¿Listo? Entonces esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ahora vemos también afuera que, y por ejemplo, nosotros nos movemos desde otro tipo de disciplinas, y hay ciertas cosas en que por mucho que tú hayas tenido estudios en neurociencias, es completamente separado, y no una persona que viene de estudiar solamente en neurociencias, no está en la capacidad de poder analizar, o poder intervenir patologías de nuestro cerebro, y eso es bien importante que lo tengamos. También hemos escuchado la neuropsicología, ¿verdad? Y es fascinante ver cómo toda la evolución que ha tenido la psicología, pues viene en estos momentos generando una, como una integración con toda esa parte neurofisiológica, entendiendo también un poco cómo son todos los temas de comportamiento relacionados con lo que sucede dentro de nuestro cerebro. Entonces dentro de la neuropsicología vamos también entre muchas otras cosas, porque es una, digamos, es una parte que es bastante transversal y que hoy por hoy está teniendo muchísima relevancia en prácticamente todas las diferentes facetas, digamos, de investigación que tenemos, porque pues finalmente vincula también mucho tema de lo que vamos a analizar hoy. Pero en la neuropsicología también vamos a ver que dentro de la especialización van a estar enfocados en temas de neurodiversidad y en algún tipo, digamos, también de condiciones o diagnósticos que deben ser tratados de la mano de la psicología. ¿Listo? También hemos escuchado neurociencias y es muy importante que a partir de hoy, si estás aquí en este webinar con nosotros acompañándonos, siempre acompañes la palabra neurociencia con S, ¿listo? Neurociencias. Y eso también es bonito cuando estamos generando como esta estandarización de conceptos, porque precisamente la neurociencia es todo un cúmulo, ¿listo? De múltiples facetas que están generando diversos enfoques y están profundizándolo en temas muy puntuales. Entonces, desde las neurociencias se abre todo un universo de muchísimas neurociencias y ahí vamos a comenzar a desglosar y a entender un poquito a qué nos estamos refiriendo. Cuando ya bajamos un poquito ese concepto, nos encontramos con la que comenzó a ser el foco de mi especialidad y la que te voy a estar hablando hoy mucho, la neurociencia cognitiva aplicada, en la que vamos a comenzar a entender cómo todos esos procesos de pensamientos, de emociones, tienen una intervención directa dentro del comportamiento de nosotros como seres humanos y dentro de esa neurociencia cognitiva aplicada, pues también hay toda una rama que comienza, como su nombre lo dice, a generar aplicaciones muy puntuales. Por eso vas a escuchar que en algún momento se habla de una aplicación a temas de liderazgo, una aplicación a temas de marketing. Vamos a aprender un poquito hoy cuál es esa diferencia entre neurociencia del consumidor y neuromarketing también. Ahorita se las voy a compartir, pero también vas a ver que hay dentro del neuromanagement, hay muchas cosas, hay dentro de las neurociencias aplicadas, te vas a encontrar también como con un universo grande de las diferentes aplicaciones. Entonces, si allá en algún momento te dicen la neurociencia, siempre recuerda que debe ir acompañada de una S. ¿Listo? Partiendo entonces de esa neurociencia cognitiva aplicada, vamos a aterrizarla hoy puntualmente a lo que tiene que ver con el consumidor. Y digo puntualmente porque de verdad esto es absolutamente enorme, cada vez que avanza, y miren que aquí tenemos también la neurociencia computacional, la neurociencia del comportamiento, la neurociencia afectiva, mejor dicho, hay un montón de ramas, y de hecho estas ramas terminan cada vez creándose nuevas por el nivel de detalle al que podemos comenzar a llegar cuando hay una rama puntual. Ahora también tenemos que ver si es un tema netamente investigativo o académico, que también es lo que vamos a ver, o si ya va a ser un tema de aplicación. Entonces, para los que estamos acá en el día de hoy, pues vamos a estar entonces hablando de la neurociencia del consumidor. Pero incluso cuando me estaban escribiendo las personas que estaban interesadas en asistir, se generaba mucho la pregunta de cuál es la diferencia entre neurociencia del consumidor y neuromarketing. Y yo creo que aquí se nos puede generar como una primera duda, ¿verdad? Porque les confieso, cuando yo estaba empezando hace ya varios años en esto, generalmente se me traslapaba, se me mezclaba los dos conceptos. Hoy quiero contarte, y pues esto finalmente también es parte de lo que vamos a estar mirando en el día de hoy, que la neurociencia del consumidor viene desde un enfoque científico y académico, ¿vale? Y por eso es muy importante hoy, si estás aquí y si me estás escuchando, que de verdad entendamos que se necesita mucha, y esto lo quiero decir con muchísimo respeto y con profunda admiración, se necesita mucho cuidado con cualquier cosa que tenga que ver con neurociencia aplicada. ¿Y por qué lo quiero decir? Y esto es un llamado hermoso a que si te interesan estos temas, tú te permitas entrenarte de una manera adecuada a través de la academia, a través de todos los académicos que estamos también a tu disposición, para entregarte información validada, información que ha sido realmente, digamos, concretada a nivel científico y académico. ¿Por qué? Porque me encuentro muchas veces afuera, con que, como les decía al principio, esta palabra neuro se convirtió en algo sexy, entonces todos le quieren decir, neuro, tal cosa, neuro, ventas, neuro, tal otra, y resulta que lastimosamente nos seguimos encontrando con lo que se conocen como neuromitos, o con esas informaciones que por algún motivo, en algún momento de la vida se salieron, quizás un autor, un libro o alguien lo dijo, pero que ya a estas alturas de la vida, con el avance que ha tenido la ciencia, con esa posibilidad tan maravillosa que tenemos de poder medir nuestro cerebro en vivo y en directo, pues digamos que ya se han actualizado muchas de esas teorías, y eso conlleva a una invitación enorme que quiero hacer hoy, y es que también se necesita mucha humildad de parte nuestra y de parte de los que estamos enamorados de este tipo de temas, porque la ciencia va avanzando a una velocidad tan impresionante, que muy posiblemente parte de lo que te voy a compartir hoy, quizás en uno o un par de meses, ya puede estar desactualizado. Por eso hoy voy a traerte un poco de aquellos estudios que todavía continúan estando vigentes y relevantes, te voy a dar algunos tips de las cositas con las que tienes que tener cuidado, porque ya no están relevantes, y también te voy a contar un poco cómo se ha actualizado todo este tema, y cómo después de la pandemia, y la integración de la inteligencia artificial, pues ya resulta que muchas de las cosas que antes no se podían democratizar, porque implicaban inversiones muy altas en laboratorios con equipos muy costosos, pues hoy por hoy ya pueden ser un poco más puestas al servicio, digamos, de bien sea la academia o bien sea del mundo comercial. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia para efectos de lo que les traigo en el día de hoy? Es entender que cuando hablamos de neuromarketing, estamos hablando de cómo toda la información científica y académica comienza a empezar a ser aplicada al entorno comercial. ¿Para qué? Bueno, para influir procesos de comportamiento y decisiones de compra de una audiencia como tal. Entonces, siempre vamos a encontrar temas dobles. Yo, por ejemplo, desde donde estoy, hago una combinación de las dos, porque pues también, como les comentó Mayra al principio, pues yo soy consultora, soy asesora corporativa también, entonces hay momentos en los que incluso entramos a poner esto, digamos, en acción con alguna empresa que requiera algún tipo de acompañamiento o de estudio puntual en alguna campaña o en algo puntual que quiera realizar. Entonces, hoy voy a hablar un poquito de cómo es importante que nosotros también entendamos desde dónde estamos que cuando se habla solamente de la parte comercial y aplicada, y aquí por eso quiero como hacer como esta pausa antes de que podamos seguir, nos encontramos también con mucha comunidad científica a la que no está tan abierta que estos temas de neuromarketing son un poco escépticos, por decirlo de alguna forma. Y yo entiendo que esto se pueda presentar porque pues básicamente a veces somos como muy medio leemos cualquier cosa y ya queremos pensar que se está simplificando una máquina tan absolutamente poderosa como es el cerebro. Entonces, creo que esa es la invitación que quiero hacerte en el día de hoy. ¿Listo? Y es que, bueno, ha avanzado mucho la ciencia, ¿cierto? Y en la medida en la que avanza la ciencia, también nos hemos venido dando cuenta que para poder incluso comenzar a entender cómo funciona, cómo podemos replicar las programaciones de nuestro cerebro en la inteligencia artificial, tuvimos que comenzar a entender muy bien cómo funciona el cerebro. Lo que comienza a ser un poquito paradójico es que bien sea si vienen del mundo de tecnología en donde han estado en todos estos procesos de codificación algorítmica o bien sea si tú vienes del mundo académico-científico o del mundo comercial, como que comenzamos a tener ideas de cómo funciona el cerebro, pero pocas veces nosotros nos permitimos aplicarlo en nuestra propia vida. Y eso termina siendo como un poco paradójico, ¿cierto? Porque muchas veces me encuentro con personas muy avanzadas en el tema tecnológico, expertos en temas de codificaciones, expertos en redes neuronales, en deep learning, en todo este procesamiento, pero quizás no prestamos atención a que para que esa información fuera posible y pudiéramos replicar esos procesos algorítmicos en nuestras máquinas, en nuestra inteligencia artificial, lo primero que tuvimos que comenzar a hacer es comenzar a decodificar cómo funciona nuestro propio algoritmo mental. Hoy, para efectos de este espacio, no voy a entrar mucho en el tema mental, en el algoritmo mental nuestro, pero siempre me gusta hacer como este primer énfasis en entender que todo lo que estamos replicando en las máquinas, todo lo que estamos replicando en inteligencia artificial de una u otra manera tuvo que primero entender cómo funciona primero nuestra mente. Y bien, quiero entonces invitarlos a que hagamos un primer ejercicio. Mis queridos chicos, si están acá, vamos a aprovechar nuevamente, micrófonos pues cerrados todos para que lo podamos ver. Y lo primero que vamos a ver es, quiero que tú comiences a experimentar por ti mismo o por ti misma cómo funciona tu atención, ¿listo? Porque siempre lo que estamos viendo es que es cada vez más difícil que nos enfoquemos en una sola cosa a la vez. Entonces, cuando se habla de neuromarketing o de la neurociencia del consumidor, una de las primeras cosas que vamos a estar revisando es cómo funciona la atención, ¿vale? Porque en las campañas o en los procesos de mejoramiento de neuromarketing, lo que van a procurar hacer es poder captar tu atención. Por eso te estás dando cuenta que cada vez las ads van generando cositas extra, cada vez los reels tienen que ser más corticos, tienen que tener movimiento. Por eso incluso un algoritmo de Instagram está comenzando a premiar mucho más el formato de video corto con volumen que la fotografía que fue de hecho con lo primero que nació la red, porque finalmente se dieron cuenta que si tienes una fotografía y tienes un video que se mueve o que tiene un texto para, pues, digamos, poder llamar esa atención de tu retina, de tu pupila, pues va a generar una interacción mucho más profunda. Y hoy vamos a entender un poquito cómo son esos aparatos y cómo hablan ellos de cómo tener la interacción. Pero lo primero que quiero hacer es, vamos a ver cómo está tu nivel de atención. Vamos a ver quién encuentra el chocolatito. A ver quién me dice. Quiero ver en los mensajitos. ¿En dónde está? En la derecha nos dicen, en el centro. ¡En el centro! Muy bien, pero espérenme un segundito. Nunca se movió. Me dicen por aquí. Vamos a ver. Estábamos calentando motores. Ahora sí, concentrados. Vamos a ver, concentrados. Ahora sí empezó. Eso era calentando motores apenas. Gracias. 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 A ver, los escucho. O los leo en el chat. Más bien, los leo. ¿En dónde están? A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, lo encontraron. Bien. Atención a lo que viene. ¿Quién pudo ver el pato? ¿Cuál pato? Pues vamos a mirar arriba en pantalla y ahí sale un patito de plástico. ¿Quién pudo ver la quinta mano? ¿Quién pudo ver? Ahí sale la quinta mano. Nuevamente entra una quinta mano. Y la pregunta más interesante, ¿qué pasó con las copas azules? Empezamos con copas azules, ¿cierto? Y resulta que no las pusieron verdes. Y quizás no te diste cuenta que voy a quitar un poquito la pantalla para interactuar. ¿Qué es eso que sucede con nuestra atención? ¿Listo? Acabamos de experimentar, si te permitiste estar aquí completamente presente. Por supuesto que, como les dije, quizás ya habías hecho el ejercicio antes. Cuando lo haces la segunda vez y ya lo conoces, pues va a ser un poquito más fácil que comprendas a lo que nos vamos a referir. Pero aquí acabamos de activar algo que se conoce como puntos ciegos. ¿Listo? La famosa visión de túnel. Esa visión de túnel lo que hace es que genera puntos ciegos de percepción. Porque si tu mente se está enfocando en buscar el chocolate, tiene que tener todos sus recursos atencionales, toda su atención sostenida. Y para eso tiene que dejar o generar esos famosos escotomas, generar esos puntos ciegos de percepción para que en efecto las cosas se puedan, pues para que en efecto pueda cumplir con esa instrucción que tú tienes. ¿Por qué quiero, por qué me encanta empezar con este tipo de ejercicios? Porque lo primero que quiero que sepamos es que por mucho que nosotros estemos absolutamente convencidos de que lo que estamos viendo es 100% real, nuestra percepción va a estar cargada de subjetividad. Y se hablan de más de 64 tipos de sesgos cognitivos diferentes, pero en una investigación que salió hace poquito, en el 2022, ya hablaban que superaban los 100%. Entonces, estoy acá para decirte que tu mente y mi mente, la mayor parte de las veces, va a estar generalizando, eliminando y distorsionando información. La atención es un proceso que es consciente, cuando tienes una atención sostenida, pero muchas veces cuando tú dejas o entras en la, lo que se conoce como la red por defecto, lo que tienes instaurado en esas estructuras subcorticales es lo que va a elegir por ti a qué le va a prestar atención. Entonces, cuando estamos hablando desde la neurociencia del consumidor, un poco lo que vamos a comenzar a ver es que se va a comenzar a analizar cuáles son los estímulos o qué es lo que genera dentro de tu cerebro los diferentes estímulos que vamos a tener. Tu cerebro siempre va a tener activación, eso también es una parte de los mitos, de los neuromitos que hay que tener. No es que se encendió esta parte, bueno, tu cerebro siempre se va a encender porque es una red espectacular, es un conectoma lleno de cables y de múltiples conexiones por todo lado. Así que una de las primeras cosas que vamos a comenzar a disminuir es esa tendencia a pensar lo que antes se conocía como la teoría localizacionista, que era la que le asignaba a partes del cerebro funciones específicas, ¿listo? Y entonces de pronto aquí te puedo decir en voz alta cosas que puede que las veníamos creyendo toda la vida y pues ya la ciencia ha demostrado que no son del todo correctas, no son adecuadas de pronto si las estamos ya mirando a la luz de estas actualizaciones que nos da la ciencia. Por ejemplo, esa teoría que nos decía que el cerebro izquierdo se dedicaba a una cosa y el cerebro derecho se dedicaba a otra o que tú eras más de lógico-matemático, entonces eras más de una parte del cerebro y otra parte del cerebro, pues finalmente ya se demostró que no necesariamente es. También si en algún momento escuchabas que habían tres tipos de cerebros, uno reptiliano, uno límbico y uno neocórtex, si lo dividimos, es decir, si encontramos desde la fisiología pudiéramos comenzar a ver que hay ciertas partes que están localizadas, pero desde la parte funcional no es adecuado decirlo porque se comprendió que la interacción emocional tiene todo un componente holístico, tiene un componente completamente integrado con la corteza prefrontal también, y por otro lado, muchas de aquellas cosas que se creían que solamente venían desde una parte del cerebro, pues incluso tiene conexiones con el sistema nervioso completo, y aquí entonces estamos entendiendo que no tenemos un único cerebro, sino que tenemos más cerebros, pero no dentro de nuestro cráneo, sino que se encontró, por ejemplo, que tenemos neuronas en nuestro intestino, tenemos neuronas en nuestro corazón, es decir, somos un ser mucho más integral que aquello que en algún momento pensábamos, y yo le quiero poner un poquito de realidad a esto, porque debemos entender que antes para poder analizar un cerebro, pues la persona tenía que estar muerta, solamente podíamos acceder a un cerebro si estaba el cráneo y si lo podían analizar, y entonces pensemos que había una época en la que se creía que el cerebro era sencillamente una masa, listo, cuando era la teoría reticular, no se había creado todavía el famoso Ramón y Cajal, todavía no había hecho la introducción de la teoría neuronal, entonces no se sabía que había miles y múltiples de conexiones, porque cuando una persona moría, pues lo que tenían era el cerebro, recordemos que cuando Einstein falleció, se robaron su cerebro para ver si lo podían analizar de una forma adecuada, y pues en aquel momento, y teniendo un cerebro que ya no está vivo, pues se perdía mucha parte. Entonces esto que lo traigo es porque de verdad, se pensaba por ejemplo cuando a una persona le tenían que estirpar una parte del cerebro, o cuando una persona tenía por ejemplo un accidente cerebrovascular, y se le veía afectada una parte, si esa parte estaba asociada con una actividad de la persona, entonces se generalizaba la teoría de que esa partecita del cerebro era la vinculada con algo. ¿Me hago entender? Mientras que hoy por hoy ya nos hemos dado cuenta, incluso dentro de los procesos de regeneración, que el cerebro es absolutamente moldeable, maleable, y que incluso aquellas personas que por algún accidente han perdido algún tipo de procesamiento, por ejemplo el tema del habla, es increíble cómo el cerebro toma, digamos, base de otras partes del mismo cerebro que están codificadas para poder rehabilitar. Y esto es un estudio muy lindo que se hizo en el accidente que tuvo una chica, que se desarrolló esas redes jevianas que son asociadas con el... ¿Listo? Entonces, porque quiero como que demos esta... esta como visión general, mis amores, porque es importante que cada vez que te digan, es que este es el centro de la recompensa. Es que este es el neurotransmisor de la felicidad, o este es el transmisor de la recompensa. Tenemos que verlo como un todo. ¿Listo? E incluso, por ejemplo, se solía decir a la amígdala siempre la estaban relacionando como la mala del paseo, ¿no? Entonces, si quienes están acá o quienes por primera vez escuchan la parte de amígdala, tenemos una partecita, ahorita yo les voy a mostrar en el escáner para que la podamos ver mucho mejor, pero entonces decían, es el centro del temor, es el centro del miedo. En estos momentos no es científicamente correcto hablar de centros o de temas muy localizacionales. Cuando yo me emociono, hablo rápido. Así que si ustedes se dan cuenta, comienzo a hablar rápido, me dicen, profe, bájale ahí las revoluciones. Mayra también me dice y yo le bajo ahí tres pesitos a la velocidad. Entonces, un poco lo que quiero contarte, que esto me apasiona mucho y quiero también que entendamos que tenemos que estar muy abiertos a, desde la humildad, también entender que posiblemente lo que sabíamos no necesariamente es, y creo que los que estamos en este mundo nos damos cuenta cada vez que sale un nuevo, una nueva investigación. Mi recomendación siempre es permítete y por eso es importante que te acerques a la academia, permítete siempre estar de la mano de aquellos estudios que son científica y académicamente avalados, porque ahora con el neuromarketing se está popularizando mucho este tema de los aparaticos y los vamos a ver ahorita en unos videos que les voy a mostrar que son portables. Y entonces de repente cualquier persona está haciendo una interpretación que no necesariamente es la más certera o la más neutral. ¿Listo? Bien, recuerden si van teniendo preguntitas o algo, la idea es que las vayan poniendo ahí en el chat y vamos a tener un espacio para que podamos compartir. Ay, perdóname, ya pasamos por eso. Entonces, muy bien. ¿Qué vamos a estar viendo hoy? Pues vamos a estar viendo cómo la neurociencia pues nos está permitiendo ver en vivo y en directo a través de múltiples opciones tecnológicas que cada vez están avanzando más y más nuestro cerebro en vivo y en directo. También es importante decir que hace ya más de una década estos aparatos, es decir, para que tú pudieras acceder a este tipo, digamos, de imágenes, pues costaban varios millones de dólares o de euros, ¿no? Entonces era importante saber que no era tan fácil encontrarlo. Pero para efectos de lo que vamos a ver hoy y cuando ya vamos a aterrizar un poco en la neurociencia del consumidor, lo que quiero que podamos tener presente es que las decisiones de compra no están asociadas, aplicadas 100% a la parte racional. De hecho, lo que se ha demostrado es que todas aquellas redes, todas aquellas zonas, todas aquellas estructuras que suelen estar implicadas en reacciones emocionales son las que más se activan cuando se está haciendo un proceso de compra. Recordemos, neurociencia, consumidor, todo aquel estímulo que me lleva a que yo tome una decisión de compra es lo que nos está llamando acá. Pero no solamente es importante y relevante, porque quizás esto ya lo habías escuchado, creo que desde el marketing tradicional ya hace muchísimo tiempo sabemos la importancia de la vinculación emocional dentro de todas nuestras, contacto con nuestra audiencia, pero lo que la neurociencia ha permitido traer o poner sobre la mesa es que hay ciertas partes de tu cerebro que se activan segundos antes, milisegundos antes de que tú puedas tomar una acción. Entonces, para efectos de este videito que les voy a mostrar, vamos a estar viendo un, digamos, ejemplo muy sencillo. Si ven aquí en la partecita de abajo, estamos viendo una mano. ¿Listo? Básicamente dentro de este estudio que se hizo, se le estaba pidiendo a la persona que sencillamente cerrara la mano y la volviera a abrir. Esa era la única, digamos, instrucción que se le estaba dando. Pero lo que quiero que miremos con atención en el video que les voy a mostrar, es cómo se activan partes del cerebro antes de que en efecto se pueda dar ese movimiento. Y si es en algo tan sencillo como cerrar y abrir la mano, pues también es importante que tú sepas que hay mucho procesamiento inconsciente, es decir, automático, que se genera dentro de ti antes de siquiera tomar una decisión de compra. Y aquí es donde nosotros vamos a comenzar a entender que muchos de estos procesamientos autónomos están fuera de nuestra conciencia, a no ser que nosotros comencemos a generar un entrenamiento mental o que comencemos a hacer una intervención sobre esas estructuras o redes, bien sea subcorticales o corticales para poder hacerlo. Listo, entonces miren, vamos a ver este este video. Ahí, espérenme un segundito. Vamos a verlo, porfa. Miren la mano. Exacto. Aquí vamos a ver el videíto. Espérenme un segundito. Vamos a ir viendo aquí los marcadores en la parte roja, en la parte azul. Y aquí vamos entonces a ver. Antes de que la persona mueva la mano, miren todo lo que se comienza a iluminar. Ven el momento en el que mueve la mano y viene. Si quieren lo voy a volver a poner para que sea más fácil de ver. Quiero que estemos aquí nuevamente atentos. Miren la mano en la parte inferior y quiero que vean cómo se va iluminando el cerebro antes de que la mano se mueva. Todo lo que se ilumina, luego la mano se mueve y ahí sí, pues ya se termina dividiendo. Entonces, ¿por qué es importante esto para efectos de lo que vamos a ver en el día de hoy? Porque a partir de esta información, ya la neurociencia del consumidor viene avanzando hace bastante tiempo y ha venido desarrollando integraciones con la neurociencia computacional, con todos los procesos, digamos, de imágenes que se pueden dar, la resonancia magnética funcional, que, digamos, a diferencia de la estructura, lo que hace básicamente es poder medir el cerebro en movimiento. Eso que acabamos de ver ahorita, a continuación, viene básicamente de un proceso magnético que se genera en el cerebro. Yo no voy a entrar mucho hoy en la parte técnica, porque no es el objetivo de este espacio que vamos a tener, pero básicamente lo que quiero dejar, digamos, acá claro, es que hay forma de poder medir. Vamos a estar profundizando un poquito, específicamente en el eye tracking, que es esa tecnología que permite ver hacia dónde se está yendo tu pupila, porque está absolutamente demostrado que el nervio óptico tiene una intervención directa con estructuras subcorticales profundas y que activa muchos temas, tanto conscientes como inconscientes dentro de tu cerebro. Entonces, en la medida en la que nosotros podamos ver hacia dónde se va tu ojo, pues así mismo vamos a poder generar, digamos, eso, eso que acabas de vivir con los chocolates, ¿listo? hacia dónde se estaba yendo tu atención. ¿Y por qué es relevante esto para el tema del consumidor? Porque tenemos que darnos cuenta qué es eso que está llamando la atención. Si quizás donde teníamos el patito es donde estamos dando un mensaje relevante, pues no tiene sentido porque la pupila se está yendo hacia otro lado. ¿Me hago entender? Entonces, por eso es muy relevante poder entender también en temas de procesos de percepciones, cómo es la experiencia que tienen el cerebro de una persona después de que está, digamos, sometido a muchas cosas. Entonces, ya hablamos de la resonancia magnética funcional, que básicamente pues lo que mide un poco es como esa fluctuación de oxígeno en la sangre de las áreas que están relevantes. También hay otra que hoy no la vamos a estar, digamos, analizando mucho, pero si nos vamos a estar haciendo, si vamos a estar haciendo un énfasis bastante interesante en el estudio de abajo o el EEG, que es lo que vamos a estar, digamos, mirando más dentro de nuestra neurociencia del consumidor. ¿Listo? Y aquí, por ejemplo, este es un estudio bastante antiguo y cuando yo me refiero a que muchas veces creemos que esto está muy nuevo y por eso les dije aquí la idea es que comencemos desde las bases. Se estaban hablando ya de predictores neuronales, de compra más o menos desde el 2007, 2006 fue que se publicó este estudio, pero hay reportes incluso desde el 2000, ¿listo? De cómo en aquel momento las grandes compañías estaban pagando a sus propios laboratorios o estaban subcontratando laboratorios para que comenzaran a hacer este tipo de pruebas. Entonces, para, 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 digamos, aclarar o para, repito, si es la primera vez que estás involucrado con esto, este es un, este es un ejemplo muy, muy, muy famoso en el que lo que se hacía era que se metía a la persona dentro de esta maquinita, se le ponían igual los electrodos, se, se miraba, digamos, el proceso y lo primero que se hacía era que se le mostraba un producto, en este caso un chocolate durante cuatro segundos, ¿listo? Ahí entonces se veía cuál era la zona del cerebro que estaba implicada dentro de ese procesamiento de información. Después se le exponía el precio, entonces cuando se le hacía la exposición del precio se activaba otra parte, ¿listo? Y aquí es importante comenzar a entender que durante los siguientes cuatro segundos lo que se le preguntaba, se le abría la opción de si decía sí o si decía no. Básicamente y nuevamente para que podamos entender acá en la primera parte, se activaba solamente la percepción, digamos, o del anhelo de eso que estaba saliendo, pero cuando salía el precio resulta que se estaba activando una partecita que se conoce como ínsula, vamos a estar hablando de esta partecita más adelante, que tenía que ver con la aversión, tenía que ver con el hecho de que me están mostrando el precio y no estoy necesariamente adecuado como una aversión, ¿listo? Entonces miren que comienza a ser interesante, como hay un tema de gusto, de querer, aquí también vamos a comenzar a entender un poquito temas de los neurotransmisores y poder entender, por ejemplo, que cuando se habla del proceso de dopamina, número uno no es aislado, cuando tú escuchas algo es que es dopamina, es que es el tema de recompensa, la dopamina está mucho más asociada con el querer, ¿listo? Con ese tema del anhelar, más que con la acción de recibir. Entender esto permite, por ejemplo, que cuando se estaban desarrollando aplicaciones o cuando se hace una actualización de la aplicación, creo que todos los que estamos acá presentes, cuando estamos en un chat y vemos los tres puntitos que la persona está escribiendo, se genera eso, ¿sabes? Y ya te entró el mensaje, entonces digamos que ya lo recibiste, ya se baja ese pico. Entonces es importante también entender, porque muchas veces se creía que la dopamina venía cuando te llegaba la recompensa y por eso se le llamaba el químico de la recompensa, lo que hoy, bueno, eso ya hace varios años se ha entendido de una mejor forma, es ese tema de querer y por eso desde el neuromarketing van siempre a intentar o ponerte ese anhelo o incluso las aplicaciones, el tema de la notificación, el tema del sonido, el tema de todo esto, te están programando el cerebro para decir que vayas y que tome tu atención, porque estamos en un proceso en el que, por eso desde la neurociencia del consumidor, mi mensaje para todos los que me están escuchando es, en la medida en la que más avanza la ciencia, nos está invitando a humanizar nuestras interacciones. Y aquí yo quiero hacer un llamado muy importante porque se ha demostrado, por ejemplo, que hay adicción a la dopamina y que un cerebro que está adicto todo el tiempo a una notificación, a un mensaje, a un tema, a una cosa, está teniendo cada vez más dificultades para poder concentrarse en una sola cosa a la vez. Eso implica que hay un deterioro en el procesamiento cognitivo. Entonces, un poco también es que podamos comenzar a entender que no se trata de ir a mover la atención de tu audiencia sencillamente por moverla, sino también ver, y ahorita lo vamos a ver más adelante, cómo incluso cuando generas una conexión emocional más profunda, vas a generar que el cliente realmente te vaya a ir a buscar sin que tú necesariamente tengas que forzarle el estar pendiente de ti o sin que tengas que afectarle, digamos, estructuras profundas o algún tema puntual. ¿Listo? Bien. Vamos entonces a entrar un poquito y les traigo ejemplos, repito, de vieja guardia y algunos otros nuevos para que podamos entender un poquito cómo funciona todo este tema. Y entonces, lo que estamos viendo es que hoy por hoy ya cada vez está mucho más avanzada la tecnología para poder entender cómo está funcionando, hacia dónde se está yendo nuestra pupila. Y hay, digamos, empresas muy reconocidas como Neurons, que es de Thomas Ramsey, a quien tuve la fortuna de tener como profesor y es de los científicos que más admiro y es uno de los líderes en el proceso precisamente de la neurociencia del consumidor. Y básicamente lo que podemos ver es que hoy por hoy es mucho más fácil, no tienes que tener a la persona metida dentro de una máquina de resonancia magnética que pues todos los que nos han hecho una resonancia en algún momento sabemos lo grande que es, sino que ya hay equipos que permiten que el estudio sea, número uno, mucho más fácil, digamos, más liviano de realizar, pero con información también que termina actualizándote todas, digamos, las variables que se pueden comenzar a analizar. ¿Qué es lo que hoy te puedo comenzar a traer? La relevancia de entender que se necesita mucha ética dentro de la, ese es Thomas Ramsey, mucha ética dentro del manejo de estas herramientas porque en efecto comienza a ver y a direccionar y creo que todos somos conscientes acá, por ejemplo, de cómo las redes sociales, cómo todos estos procesos están cada vez tomando y jalando un poquito más de tu atención. Entonces, dentro del mensaje que tengo para ti es la mayor parte del tiempo estamos siendo invadidos sin que nos demos cuenta y esto sí ya viene como la pasión que tengo de ser entrenadora mental para decirte también a ti y sabes algo, lo mejor que puedes comenzar a hacer es comenzar a ser consciente de hacia dónde estás dirigiendo tu atención, es comenzar a hacer ejercicios de atención sostenida para que cada vez ese proceso sea un poco más consciente y de esa manera puedas irte soltando un poquito de ese, de ese estímulo inconsciente que te están haciendo desde afuera, ¿listo? Recuerden que pues ese también era el objetivo. Aquí vamos a ver un poquito cómo era, digamos, cómo estábamos procesando aquí pues básicamente lo que les quiero contar es cómo funciona, son aparaticos muy livianos y muy fáciles, obviamente depende del tipo de laboratorio en el que estén, del tipo de tecnología a la que tengan acceso y hablándoles un poco de cómo era antes, pues antes podíamos ver y este es un ejemplo de un análisis que se hacía cuando te ponían las gafitas y te ponían los electrodos, pues se podía, ya hablando aquí puntualmente de neuromarketing, comenzar a ver incluso cómo eran las distribuciones, dónde se podía generar digamos puntos ciegos de percepción, dónde había mayor posibilidad con unos, digamos, algoritmos en aquel momento, esto fue hace más de 15 años, un poco más sencillos de los que están a disposición ahora con la inteligencia artificial, pero básicamente lo que podíamos comenzar a ver era que se subía una fotografía y el software comenzaba a analizar pues cuáles eran esas variables que se tenían en cuenta o que se estaban activando dentro de la visión que estaba teniendo nuestra audiencia de esta forma, por ejemplo, podíamos ver algo interesante y ahí es donde se comienza como a poner de moda esto, porque ya tú podías hacer comparaciones previas, entonces, por ejemplo, en la primera fotografía estaban ingresando personas que no habían sido expuestas previamente a ninguna publicidad de la marca puntual que se estaba analizando, mientras que en el grupo de testeo se les había mostrado publicidad sin que se dieran cuenta, es decir, en el camino les habían puesto publicidad en el metro, habían pasado por tal cosa, les habían entregado un papel, esto les recuerdo era ya hace bastantes años, o sea, que no estábamos hablando necesariamente de publicidad por teléfono, sino de exposición que estaba teniendo tu cerebro previamente a una marca o a una imagen, de inmediato se podía ver cómo había muchísima más interacción cuando estabas previamente expuesto, aquí también podemos comenzar a ver, esto no me voy a detener mucho, pero básicamente es como para contarles cómo se puede comenzar a jugar con los procesos de contraste de los colores, cómo, por ejemplo, aquí previamente se podía analizar qué era la parte que podía tener una mayor intervención, incluso pues con fotografías, aquí comenzábamos a ver y esto claramente pues nos permite ver que a veces pensamos que las cosas son muy aleatorias, pero previamente han estado digamos analizadas, ¿listo? y en este videíto lo que quiero compartirte es una diferencia entre la parte de arriba, es esto que les acabo de decir, es el eye tracking, es decir, te ponen las gafitas, te ponen los electrodos, si en algún momento has tenido la oportunidad de asistir a un laboratorio es fantástico poder ver eso, yo, bueno, yo no sé, a mí eso definitivamente me parece lo más emocionante, el poder ver en vivo y en directo cómo está funcionando tu nivel de atención, pero quiero contarles que abajo les estoy haciendo un comparativo con qué es lo que hoy por hoy se está viendo y lo que estamos viendo ahora es que se está haciendo una integración con inteligencia artificial, ¿qué quiere decir esto? y por eso también es muy importante que entendamos que no se trata solamente de la inteligencia artificial generativa en donde va supuestamente a pensar o adivinar con sus procesos algorítmicos hacia dónde se va la atención, sino que es un proceso de integración entre data previa, es decir, estos son empresas, por lo menos en el caso de Neurons, que llevan más de dos décadas recopilando información con toda esa data antigua, lo que hace es que lo combina con el procesamiento de inteligencia artificial para comenzar a generar predictores. ¿Por qué te traigo esto sobre la mesa? Porque ya hoy por hoy no es necesario que realmente vayas a un laboratorio para poder hacerlo, ya esta tecnología está disponible y se está masificando cada vez más, lo que sí recomiendo yo es que nuevamente tengan el aval del tema académico, busquen ese respaldo científico, porque pues también vamos a encontrar afuera lo que les estaba diciendo al principio, como mucha información que no necesariamente es confiable. Entonces vamos a mirar arriba es con las gafas y los electrodos y abajo es la inteligencia artificial o el algoritmo analizando la misma imagen. ¿Qué nos estamos dando cuenta? Por ejemplo, que el procesamiento de la inteligencia artificial termina siendo varios milisegundos más eficiente, esto básicamente es porque literalmente tu pupila se va a demorar un poquito más para moverse entre un lugar y otro, mientras que en la parte inferior básicamente el algoritmo ya nos permite ir mucho más rápido entendiendo hacia dónde se va a ir nuestra atención. Pero aquí quería contarles un poco que ya existe, que ya está esa tecnología pues disponible para que se pueda generar un análisis más profundo. Antes de pasar a esto quiero mirarnos un poco y quiero saber cómo vamos. Preguntas, comentarios, vamos a ver cómo estamos por acá. Aquí hacen una muy buena pregunta, es algo parecido al comportamiento del consumidor. Entonces es muy importante porque existe la psicología del consumidor y en la psicología del consumidor realmente hay estudios también profundos que se están nutriendo también digamos de todo este procesamiento. ¿Cuál vendría siendo básicamente la diferencia en que la neurociencia del consumidor va a estar solamente basada en la medición del cerebro? ¿Listo? Mientras que en la psicología del consumidor pues van a tener un un proceso de integración con temas psicológicos que vienen no necesariamente de un escáner cerebral sino de todos los estudios que se han hecho. Eso también tiene sus pros y sus contras porque nuevamente es desde la neurociencia del consumidor y por eso también ya se habla también mucho de la integración de la neuropsicología. De hecho quiero contarles que la neurociencia cognitiva aplicada es la unión de la psicología cognitiva y la neurofisiología. Entonces miren que es hermoso por eso generalmente cuando hablamos de estos temas tenemos que hablar de parte emocional tenemos que hablar de parte mental tenemos que integrar tenemos que desde mi punto desde donde yo estoy mirar con mucha admiración y con mucho respeto todo lo que la psicología ha digamos agregado al proceso del desarrollo de la humanidad y asimismo nuevamente tener la humildad necesaria para saber que incluso algunas de las teorías psicológicas pues han venido actualizándose y era un poco también lo que les decía necesitamos mucha humildad para estar abiertos y para entender que muchos de los autores de temas netamente de psicología y comportamiento pues ahora nos estábamos dando cuenta que no era tan así bueno porque como ya se está midiendo el cerebro en vivo y en directo pues posiblemente a esas personas o a ese estudio se le estaba generando eso pero no necesariamente puede ser digamos una posición absoluta ¿vale? listo muy bien vamos igual a mí me contaron que vamos a tener una sesióncita al final de preguntas quiero que vayamos allí teniendo como nuestras preguntitas pero si me gusta como ir haciendo como chequeo cruzado para ver para ver cómo va listo bien vamos a seguir entonces seguimos por acá muy bien entonces cuando se comienza a analizar el cerebro comenzamos entonces a ver que hay diferentes zonas y nuevamente vuelvo a ponerlo sobre la mesa recuerda que no se trata de una única parte del cuerpo sino que son las zonas que se encuentran más involucradas listo esto también es importante que lo sepamos porque para cada conectoma humano es decir para cada tipo de cableado pues van a haber algunas zonas extra vinculadas o van a haber menos zonas o menos áreas vinculadas esto es supremamente importante porque recuerdo en un webinar que tuvimos con el profesor Ramsoy era impresionante como él nos hacía ver que hay muchos libros publicados por ejemplo en neuromarketing muy famosos que realmente lo que hicieron fue proceder con un estudio rápido en el que hacen lo que les acabo de mostrar ponen las gafitas ponen los electrodos hacen incluso una resonancia y llegan rápidamente a conclusiones que no necesariamente terminaban siendo avaladas cierto entonces por eso yo aquí nuevamente les digo ojo de verdad abracemos el tema académico sepamos que hay ciertas publicaciones científicas que requieren estar pues en presentación de pares que requieren aprobación no es que pagues porque te publiquen algo que tú crees creo que se necesita también mucho respeto por este tipo también de temas y en ese sentido pues que uno también esté abierto entonces hablando de eso puntualmente pasó que se había hecho un análisis en uno de estos libros famosos recuerdan que las cajas las cajitas de cigarrillo venían con una publicidad gráfica como una foto de unos pulmones con cáncer o una calavera o algo así comenzaron a generar un análisis de cómo eso estaba de qué tan factible era que eso estuviera generando un rechazo y resulta que porque se activaron ciertas zonas y allí pues también tenía que ver la ínsula y todo lo demás se terminó haciendo un digamos un veredicto que no fue del todo claro y concreto y se le terminó generando pues una recomendación no adecuada a esta marca en relación a lo que se estaba haciendo entonces un poco es como miren estemos abiertos siempre y aquí también te doy un regalo que llegó a mi vida y es reta tu propio pensamiento todo el tiempo permítete retarlo no te creas todo porque recuerden que tenemos sesgos recuerden que van a haber siempre puntos ciegos y esto también va a ser bastante importante y relevante porque aquí por ejemplo en esta gráfica y les repito la idea de hoy no es entrar como en en tema de anatomía profunda pero lo que sí quiero poner sobre la mesa es que hay ciertas interacciones que tienen que ver con las asociaciones de marca listo con este tema de favorecer más una marca que otra también hay ciertas zonas que van a estar activas cuando hay como lo que conocemos como memoria de marca o ese conocimiento de marca que tiene que ver mucho con los procesos de fidelización eso de que yo recuerdo esa parte y pues que obviamente con esta parte de fidelidad pues se termina dando y esto este por ejemplo que les estoy mostrando es un estudio que de hecho si quieren también ahorita se los puedo compartir es un estudio del 2012 fue el primero que yo leí les confieso sobre el tema que se llama branding in the brain que fue el publicado precisamente entre otros científicos por Ramsoy que es la persona de la que les he venido hablando que he tenido la fortuna de seguirlo y de aprender de él mucho sobre el tema y es el que más nos inculca siempre que tengamos como mucho respeto y mucho cuidado por no ir poniéndole la palabra neuro a todo sino que entendamos que se necesita también mucha verificación de lo que se está haciendo porque finalmente estamos hablando de humanos ¿sabes? o sea de interacción de cómo incluso y creo que lo sabemos también cómo incluso esta información utilizada de manera no adecuada pues se sale del tema de ética y comienza a generar procesos que no necesariamente van a agregar valor pues a la vida ¿listo? este es el ejemplo más común también viene de un estudio interesante creo que todos los que hemos estado cercanos al mundo del marketing del mercadeo pues esto también es algo que analizamos dentro de la cátedra de la maestría de mercadeo es una cátedra que se conoce como persuasión y gestión del cambio y hacemos un análisis interesante sobre este estudio creo que para los que recuerdan en aquel momento fue alrededor de en los 70 finales de los 70 80 se hizo una comparación entonces Pepsi quiso hacer una prueba a ciegas para demostrar que el sabor de Pepsi era mejor que el de Coca-Cola y comenzó a hacer toda una prueba a ciegas en la que demostró que en efecto cuando no sabías cuál era la que estabas probando y te decían cuál era te preguntaban cuál era el sabor favorito las personas estaban teniendo una indicación por Pepsi en vez de Coca-Cola ¿listo? creo que eso es como lo que comenzaba a generar entonces ¿qué se comenzó a ver? que en efecto cuando estaban a prueba ciega había una parte la parte orbitofrontal del córtex que estaba digamos vinculada en ese proceso de la generación de el sabor pero resulta que cuando se mostraba o cuando se tenía claro que era Coca-Cola lo que se estaba tomando habían unas áreas diferentes involucradas y esto fue bien importante también si ustedes quieren les puedo facilitar este estudio este estudio es gratuito también está a disposición del tema académico no me voy a detener mucho en todos los detalles pero aquí básicamente lo que les quiero contar es que cuando la neurociencia avanzó quisieron volver a repetirlo ¿listo? en aquel momento cuando se hizo fue sencillamente una prueba ciega ahí no había escáner ahí no había neurociencia del consumidor ahí no había nada de esto involucrado ahora que ya se podía se genera la actualización de este estudio vamos a repetirlo y en la repetición lo que se encontró es que en efecto volvían a elegir Pepsi como sabor favorito ¿listo? pero ¿qué pasa? que le agregaron una más le hicieron que después de la prueba ciega pudieras saber y pudieras ver qué era lo que estabas probando que es el escáner aquí permítanme me regreso que es este que estábamos acá ¿listo? y resulta que cuando las personas sabían que era Coca-Cola lo que estaban tomando pues resulta que se activaban unas áreas diferentes del cerebro que no necesariamente estaban con el tema del gusto o de la sensación de placer en el sabor sino que casualmente estaban vinculadas con procesos emocionales ¿qué quería decir esto? que sin duda alguna demostraron que ese proceso de la persuasión que hace Coca-Cola creo que con todos desde pequeños de vincularlo con ese proceso de bienestar de felicidad independientemente de que desde tu parte lógica sepas que quizás no es saludable o que quizás no es han venido a nivel de generaciones realizando un proceso de programación y de persuasión muy importante digamos a nivel mundial porque también esto era un tema bien interesante que se comprobaba y aquí voy a quitar como la pantalla para que interactuemos así un poquito más cercanos incluso se terminó demostrando que en áreas rurales y esto es algo yo tuve la oportunidad de trabajar en desarrollo de poblaciones vulnerables en varios países de Latinoamérica y yo recuerdo perfectamente como llegábamos a zonas en las que no había agua pero tenían coca cola ¿saben? o sea era increíble y era increíble como en esa zona rural los niños jugaban felices con un balón que era coca cola o sea a veces no tenían ni para comer ni para nada pero estaba coca cola ¿sabes? entonces miren como el poder comenzar a generar digamos estas integraciones con la parte emocional termina generando digamos reacciones a nivel inconsciente y aquí yo digamos como este llamado que quiero hacerte en el día de hoy es tu mente está mirando mucha información al mismo tiempo a pesar de que tu atención consciente solamente esté sobre algo muy puntual ¿listo? pero el hecho de que tú no seas consciente de que la información se está procesando no quiere decir que tu mente no la esté asimilando y no sé si me estoy explicando bien en esto quiero contarlo como desde la forma más sencilla hubo un estudio interesante y eso lo compartimos en la maestría en el que se contrató a una a unos expertos en desarrollo de campañas de mercadeo entonces los invitan a que lleguen a una nueva ciudad los recogen les hacen un recorrido por toda la ciudad también les puedo dejar el video de youtube para que lo puedan ver más adelante y llegan a una oficina donde los están esperando y pues la persona que los invita les está contando cuál es ese nuevo tipo de negocio que quiere desarrollar y los invita a que tengan unos minutos para que comiencen a generar posibles ideas antes de salir de la oficina la persona que está dirigiendo el estudio dice aquí yo les dejo un sobre con mis ideas en relación a lo que a mí me gustaría se lo voy a dejar aquí en frente de ustedes voy a poner algo aquí encima para que ustedes se den cuenta que el sobre está aquí desde el principio y yo me voy listo pasan los minutos la persona ingresa nuevamente y lo que dice es listo antes de que ustedes me muestren lo que tienen yo voy a abrir el sobre y les voy a contar que era lo que yo tenía y pues básicamente les expresa que lo que tenía en mente eso no importa en estos momentos unos o unas alas bueno todo lo que lo que había contemplado en ese momento los publicistas expertos quedan como con los ojos abiertos porque no tienen ni idea cómo era posible que justo lo que estaba en el sobre era lo que se les había ocurrido a ellos también y comienzan a mostrar los bocetos y comienzan a mostrar qué era lo que habían pensado y cómo lo habían integrado al final del estudio lo que terminó mostrando es que desde que llegan a la ciudad están expuestos de manera inconsciente a información de manera clara les estaban poniendo las imágenes les ponían en los pasaban por el frente del zoológico les ponían un letrero pasaban una cantidad de niños cruzando la calle con una camiseta justo con la imagen que querían es decir expusieron a sus mentes de manera reiterativa e inconsciente a una cantidad de información que hace tu algoritmo que hace tu proceso cuando quieres idear algo nuevo va a ser una mezcla entre lo que tienes instaurado y esa nueva idea va a ir a recorrer todas las redes que estén a tu disposición ¿vale? y entonces se dieron cuenta o demostraron como todo este tema inconsciente que nos están todo el tiempo mostrando imágenes canciones y todo lo demás tu mente a pesar de que tú digas que no si lo está recibiendo y las estructuras que se activan son las subcorticales que son las que están más involucradas con todo ese procesamiento inconsciente que tú estás teniendo ¿por qué te quiero contar esto? porque yo sí quiero hacer un llamado y creo que los que en algún momento han compartido espacio conmigo siempre voy a hacer el llamado a decirte cuida lo que ves cuida lo que lees cuida la exposición que estás teniendo incluso con aquellas cosas que tú sientes que están siendo recreativas para ti porque las estructuras profundas de tu mente no tienen la función de poder hacer el procesamiento de qué es bueno y qué no es bueno sencillamente procesan de manera literal lo que tú estás recibiendo y yo tengo el profundo privilegio de acompañar también como entrenadora mental pues algunos deportistas pero también a personas ejecutivos a estudiantes a personas del día a día que pueden estar expuestos a mucho estrés también como a mucha tensión como a mucho problema si no pueden dormir no se pueden concentrar no se pueden cumplir sus propias promesas se sienten estancados etcétera etcétera y una de las primeras cosas que comienzo a revisar es qué es lo que tienes instaurado allí porque si entonces tú estás aquí pero estás viendo la mayor parte del tiempo noticias que te ponen mal si estás no sé mirándote en redes sociales y te está activando por algún lado las marcas conocen cómo captar tu atención las marcas conocen cómo activar tus dolores cómo cómo hacerte también sentir insuficiente por eso cuando yo les hacía el video de invitación a este webinar yo más allá de hablarles de escáneres más allá de hablarles de anatomía más allá de contarles los nombres exactos de las partes del cerebro involucradas era también para decirte te está nos están haciendo influencia la mayor parte del tiempo sin que nos demos cuenta porque tu cerebro está haciendo procesamiento de información en ese en ese modo automático y yo siempre suelo decir no hay nada malo con el piloto automático vale si estamos hablando de tu software mental no hay nada malo con el piloto automático mi pregunta para ti es qué actualización de software tienes en ese piloto automático y yo vuelvo a decir los aviones con la tecnología que tienen hoy por hoy pues básicamente funcionan casi que en piloto automático todo el tiempo yo hace poco estaba molestando con un piloto cercano a mí yo decía pues ustedes no les pagan es prácticamente por estar ahí porque todo lo está haciendo el piloto claramente pues estoy exagerando pero un poco lo que te quiero decir es qué es eso que tienes allí porque estoy aquí para reafirmarte y por eso te digo cada vez que avanza más la neurociencia nos invita a humanizar más las interacciones eso que estás viendo en redes sociales esas noticias esas películas de ficción en las que estás viendo sangre muerte esa adicción inconsciente y ojo con lo que estoy diciendo porque se demostró que tenemos cerebros adictos a neurotransmisores que no necesariamente nos están generando tranquilidad entonces si estás levantándote desde la mañana absolutamente sin poder descansar si estás saliendo y estás peleando con el tráfico con el otro con tal si llegaste y hay un momento y yo siempre suelo hacer este chiste con las personas que comparto tiempo y de repente hay un momento en el que todo está perfecto un día maravilloso en el que todo podría ser perfecto tu cerebro está pidiendo drama tu cerebro está necesitando la dosis de drama entonces necesitas pelear con el primer correo electrónico que mandes con tu hijo tu papá tu esposo con quien sea tienes que pelear porque se genera síndrome de abstinencia también y esto es bastante profundo mis amores por eso también una de las invitaciones que te digo es ojo con esa generación excesiva de dopamina porque también se está encontrando que cada vez tenemos menos habilidad de generar concentración en una sola cosa a la vez y eso tú lo has podido ver acá por ejemplo si estás acá me has escuchado pero estás haciendo otras cosas posiblemente me estás escuchando pero no estás en una sola cosa a la vez y eso ni bueno ni malo pero hoy por hoy lo que se ha demostrado desde la neurociencia es que es mucho más relevante el poder desarrollar el deep work el trabajo profundo que este famoso ha hecho múltiples ventanas y hubo un momento en el que por ejemplo cuando yo me comencé a involucrar en este tipo de cosas cuando comencé a todo esto yo hice una desintoxicación de estímulos es decir yo quité las notificaciones de mi celular es decir comencé yo a dirigir mi atención y no que me llegaran la atención comencé a establecer ventanas profundas tengo un horario para mirar correos electrónicos un horario para hacer esto un horario para cumplirme mis promesas con tal otra un horario para también estabilizar neurotransmisores positivos entonces yo sé que aquí ya me salgo un poquito del tema del consumidor pero es que para mí es absolutamente vital que entendamos que somos seres humanos interactuando con seres humanos si ya sabemos que la activación más importante de tu consumidor tiene que ver con ese componente emocional que le anhelas generar a tu audiencia y eso es algo que lo hablo muy profundo cuál es ese valor que tú realmente quieres agregar con tu producto o con tu servicio si tú te enfocas en eso más allá que en un tema transaccional incluso vas a saber que de pronto no importa cerrar la venta enseguida o que te compre ya pero que te recuerde y vuelva a ti porque lo que queremos es agregar valor en la vida de las personas a largo plazo y un ejemplo de eso por ejemplo es este espacio que está abriendo ICC para ti más allá de poder generar algo lo que queremos es que te lleves herramientas para tu vida también que permitamos darnos cuenta que si nos permitimos seguir estando en ese modo automático o inconsciente vamos a estar como una veleta y el velero que no sabe para dónde va cualquier viento le sirve entonces es importantísimo que comencemos nosotros a ver en quién nos tenemos que convertir ¿sabes? para comenzar a iluminar el entorno de una forma diferente cuando hago también algún tipo de acompañamiento revisando algún tipo de estrategia persuasiva o de comunicación me encuentro la mayor parte de las veces en que las marcas están hablando solamente sobre ellos entonces entras a una página web y entras nosotros somos y nosotros y nosotros y nosotros oye contacto con tu audiencia como yo o en quién me tengo que convertir yo para que la vida de esa persona que tengo enfrente hombre sea diferente en quién me tengo que convertir yo para generar una conexión más profunda ¿saben por qué? porque una de las cosas más hermosas que encontró Paul Sack Paul Sack es un neurocientífico muy reconocido que ha sido el especialista a nivel mundial en el estudio de una hormona maravillosa de un neurotransmisor maravilloso que se llama oxitocina encontró que en altos niveles de oxitocina contrarrestan los daños del exceso de cortisol en nuestro sistema nervioso y entonces aquí es donde yo también te quiero tocar fibras profundas y te quiero decir miren tenemos una neurofarmacia espectacular dentro de nosotros pero no solemos saber cómo activarla y yo desde la vulnerabilidad te digo que yo no tenía nunca tiempo para descansar que yo de hecho los que me conocen saben que a mí todavía me cuesta un montón desconectarme yo hago pacto con mi esposo los domingos para poder ver televisión porque solía pensar que ver televisión era perder el tiempo o sea venía de un ritmo muy duro en el que yo no permitía esos espacios de calma hoy entiendo que esos neurotransmisores tienen que ser parte de ti también para que se pueda generar unos procesos de renovación para que puedas pensar mejor para que puedas tomar mejores decisiones y qué tiene que ver esto con un espacio de neurociencia del consumidor pues que yo hoy estoy aquí para invitarte y retarte a qué tipo de neurotransmisores son los que quieres generar en el cerebro de tu audiencia qué tipo de emociones quieres comenzar a generar porque ya sabemos que los componentes emocionales son los que están involucrados sí eso ya lo sabemos pero a veces cuántas veces no has hecho tu compra por temor y por dolor por no quedarte por fuera entonces todas estas estrategias de persuasión muchas veces terminan siendo utilizadas para manipular y yo estoy aquí para decirte en la medida en la que incluso tú entrenes dentro de tu mente esos neurotransmisores diferentes tu propia vida va a comenzar a cambiar es decir si tú vas a desarrollar una campaña si tú vas a crear una estrategia de comunicación persuasiva desde la gratitud desde el propósito de agregar valor a tu audiencia desde la satisfacción de agradecer tu imaginación tu creatividad tus manos oye tus neurotransmisores van a ser completamente diferentes y te aseguro que la estrategia va a fluir intentando también evocar eso porque no lo hablé hoy pero ya también está absolutamente demostrado que hay unos procesos en los que se genera una interacción entre las ondas no solamente del cerebro sino también del corazón e incluso del sistema endocrino eso ya sería para otro webinar así que si quieren más información podemos seguir aquí conectados un poco lo que te quiero decir es miren el mensaje al final del día es estamos en una sociedad avanzando cada vez más rápido estamos enfrentándonos cada vez a más tecnología cada vez este procesamiento va a saber mucho más como activar ciertos puntos de tu cerebro para activar también esos dolores o esas necesidades profundas permítete comenzar a hacer un alto permítete ponerle propósito también a cada cosa que pones y sobre todo el mensaje que les quería como entregar así con todo mi corazón y con todas mis fuerzas es permítete cuidar lo que ves lo que consumes en los ambientes en los ambientes en los que estás la mayor parte del tiempo porque tu mente va a estar procesando información todo el tiempo independientemente de que tú seas consciente o no consciente sobre eso ten esos espacios de entrenar esos músculos emocionales y por favor cada vez que quieras diseñar una nueva estrategia piensa en qué emociones relevantes quieres activar en ese público que pues no son más que vidas como tú como yo como nosotros que estamos lidiando contra un montón de marcas que están luchando por nuestra atención y por último ponle tiempo al espacio que te permites estar perdido por ejemplo en redes sociales porque si no tienes la habilidad de poder retomar el control de tu atención es momento de que le prestes atención es momento de que le dediques tiempo a entrenar tu mente para que esa partecita que tiene mucho que ver con el hipocampo pueda volver a tener ese flujo no solamente sanguíneo es que literalmente se puede medir en los escáneres entonces no te estoy hablando de un tema intangible te estoy hablando de que hoy por hoy y si analizamos cerebros escáneres de cerebros de personas de otras culturas tienen esa parte mucho más desarrollada que los occidentales entonces es también una invitación para que le pongamos más propósito para que conectemos y pues quisiera también abrir ya espacio para ver qué preguntas pueden tener y darles la invitación a que se permitan retarse a ustedes mismos y bueno si te gusta esta información estamos disponibles desde ICESI para pues para atenderte para continuar acompañándote en tu proceso de crecimiento yo tengo la fortuna de acompañarlos desde la especialización de ventas y en la maestría de mercadeo así que estaré más que feliz de conocerte y de resolver tus dudas y tus inquietudes así que vamos si les parece bien con preguntitas muchas gracias profe por ejemplo hemos tenido muchas preguntas pero pues a raíz de todos los comentarios que hemos recibido creería yo que podríamos ir como en orden por ejemplo Luciana García desde un inicio te hizo la pregunta ¿hay algún libro que hable sobre esos nuevos resultados de las investigaciones sobre el cerebro? sí yo recomendaría si estamos hablando de neurociencia del consumidor que más que libros busquemos papers científicos como artículos científicos y también recomendaría el libro se llama si quieres lo puedo poner aquí ahora si quieres te lo mando para que le mandes el link directo del profesor Ramso y hay uno que es introducción a la neurociencia del consumidor y el neuromarketing ese libro tiene ya más de 10 años pero tiene mucha información que todavía está relevante de hecho algunos de los estudios el primero que les mostré está todavía vigente y es de él y él está a punto de lanzar un segundo libro de hecho ya lo lanzó pero lo lanzó no me acuerdo en qué idioma en danés bueno lo lanzó en otro idioma entonces todavía no está ni siquiera en inglés disponible pero sí recomendaría si te encanta este tema como desde la neurociencia y yo advierto porque pues obviamente todo lo que tiene que ver con neurociencia tiene que ver con neuroanatomía con pues con todos estos procesos también que son un poco más científicos pero si les gusta yo les recomendaría digamos que nos fuéramos hacia hacia ese lado un poco más académico vale hay mucho neuromito entonces tienen que tener mucho cuidado porque hay mucho neuromito afuera en el tema de neuromarketing neurocoaching y hay mucha cosa que no necesariamente tiene sustento académico entonces esa sería como mi primera respuesta ok Sebastián Rodríguez también nos hizo una pregunta me gustaría saber qué se ha investigado sobre la publicidad subliminal puede el cerebro percibir sin necesidad de total atención o hacerlo de manera inconsciente sí un poco lo que lo que estábamos hablando ahora sí se detecta no no necesariamente en la academia lo vas a encontrar con el nombre subliminal pero sí digamos se encuentra que hay respuestas cuando estás muy sometido a imágenes a canciones a a temas por eso era como el llamado que les estaba haciendo a cuiden cuiden lo que ven cuiden lo que lo que comparten lo que lo que lo que leen porque si hay una una alta posibilidad de que de que te vayas hacia allá lo que no termina estando con mucho respaldo científico en estos momentos era eso que salía por ejemplo que aprendes inglés poniéndote el audio acostándote a dormir eso eso no no necesariamente es si hay mucha mucha información disponible sobre la importancia de la información que recibes antes de acostarte a dormir mi invitación para ti es que cuides los 45 minutos antes de acostarte a dormir básicamente porque mientras se va apagando el cerebro y mientras están bajando las ondas hasta que quedes completamente dormido pues van a haber partes de tu estructura que continúan activas y esa es la razón por la cual muchas veces no dormimos bien o nos levantamos sin haber podido descansar bien es porque si está demostrado que tú pues todo en tu cuerpo termina caminando los niños crecen cuando duermen tu cabello crece tus uñas crecen mientras duermes tu corazón tu regeneración todo se genera mientras estás durmiendo entonces es importante que lo tengas perfecto también tenemos una pregunta de Jesús Prieto las neurociencias del consumidor están relacionadas con el cerebro comportacional con el cerebro comportacional bueno nuestro cerebro como un todo de hecho yo invitaría también a que pensar siempre que pensemos en neurociencias pensemos que estamos hablando del sistema nervioso central completo esto también es bonito y bueno hoy no les traje la imagen pero cuando uno ve ese sistema nervioso sabe que hay un nervio que se conoce como nervio vago porque vagabundea por todo el cuerpo pero es absolutamente increíble ver la cantidad de conexiones y la cantidad de ejes que existen entonces esa también es una de las invitaciones que se está haciendo desde las neurociencias y es entender que en el momento en el que los científicos se salieron del cráneo se dieron cuenta toda la cantidad de información que no estábamos prestando atención entonces por eso les decía ojo con lo que se genera en tu intestino ahí hay neuronas hay muchas neuronas enviándote información la mayor parte del tiempo aprende a escuchar también esa parte de tu cuerpo el miedo el procesamiento todo lo que tiene que ver hay un músculo hay un eje músculo cerebro hay un eje hay neuronas también en tu estructura cardíaca entonces hay mucha información hablar del cerebro de comportamiento yo te diría si tiene que ver por eso también incluso la psicología del consumidor y la neurociencia del consumidor aquí se unen muy claramente en comenzar a entender cómo se activan comportamientos y esa también era la diferencia entre neurociencia del consumidor y neuromarketing la neurociencia del consumidor estudia y revisa como ese eso que se está generando dentro del cerebro y el neuromarketing si lo que busca es establecer una estrategia para influir en el comportamiento de tu usuario ¿listo? por eso también les hacía como esa diferenciación en neuromarketing pues para eso estás para agregar algún tipo de estímulo que impacte ese comportamiento de tu audiencia ok Luis Ibáñez nos hace una pregunta ¿qué tan cierto o real es el tema de biohacking orientado en esas mejoras humanas tanto artificiales como naturales el uso de chips o de los no tropics bueno muy buena pregunta uff ahí ya la ciencia está avanzando un montón y yo creo que pues en efecto hay mucho tema de ética que se tiene que mirar con mucho cuidado pero sí ya hay interfaces que están funcionando no necesariamente para tema de tema mental sino ya hace varios años existen microchips por ejemplo que se le están instaurando a personas con Parkinson por ejemplo para generar una activación eléctrica que les permita mejorar este tema de movimiento y un impacto también con el tema de dopamina hay también unos avances preciosos de hecho liderados por unos colombianos en Amsterdam que han generado un cambio muy importante pues en todo el proceso de investigación de las personas ciegas o sordas poniéndoles también unos dispositivos que les permiten con el nervio óptico por ejemplo van y hacen un tema auditivo o viceversa entonces digamos que hay mucho por eso les decía yo que la neurociencia es como muy muy amplia y muy abierta y bueno también es cierto que ya están existiendo algún tipo de interfaces en el que se está buscando que con algún tipo de dispositivo instalado dentro de tu piel pues puedas tener algún tipo de contacto control o intervención con algún aparato entonces eso sí es una realidad que se está avanzando en ese tema yo por mi lado te diría que si te refieres también a mejoramiento personal a ese tema de entrenar habilidades también está demostrado desde la neuroplasticidad que la creación de nuevos hábitos de hecho hay una parte hay una zona completa del cerebro involucrada con esa creación de nuevos hábitos que casualmente en el neuromar que tienes la involucrada con ese tema de fidelidad de marca porque es que estás habituado a eso puedes generar nuevas redes que te permitan pensar diferente actuar diferente y obtener resultados diferentes con los neutrópicos mucho cuidado yo diría más bien que revisen la forma en la que sean temas naturales por ejemplo la melena de león tiene unos estudios ya científicos chéveres mucho cuidado con los químicos porque puede que te genere una elevación de algún procesamiento cognitivo o ejecutivo puntual pero genera deterioro a largo tiempo entonces tengan cuidado con eso de hecho la FDA en Estados Unidos prohibió el gingo biloba que era natural entonces hay que tener como mucho cuidado con eso yo te diría que con entrenamiento mental puedes mejorar tu atención tu retención son músculos que se pueden entrenar músculos entre comillas si me escucha alguien médico me regaña yo digo que son músculos porque funcionan como con entrenamiento como si fueran similares a un músculo me confirma si te respondí la la pregunta perfecto Sebastián nos hace una pregunta ¿de qué forma se puede usar la neurociencia para atacar el subconsciente del consumidor para influenciarlo en su decisión de compra? ¡Wow! te invito a que te suscribas a nuestra maestría allí encontrarás mucho más que esa respuesta esa pregunta me desbarata es decir sí hay mucho hay mucho mucho hay también temas de ética que estábamos revisando básicamente sí hay ciertos hay ciertos disparadores eso también está también comprobado y nuevamente para resumen de lo que te di hoy en la medida en la que puedas conectar emocionalmente con tu audiencia generando emociones que estén direccionadas a cumplir un dolor o a resolver un dolor o una necesidad profunda que tenga vas a enganchar de una forma diferente entonces deja de hablar de ti es la primera recomendación y comienza a hablar sobre ellos sobre tu audiencia no es sobre ti yo siempre pongo este ejemplo imagínense aquí algunos de ustedes en una nueva cita están conociendo a alguien y quieren empezar a salir con alguien nuevo y resulta que la persona no hace más que hablar sobre ella misma entonces está yo, yo, yo y yo hago y yo a mi gusta y ta, ta, ta pues a veces así son las marcas o a veces así son las personas comerciales o las personas que están involucradas en ventas y eso no activa las estructuras subcorticales profundas y aburre entonces eso también hace parte como de la nueva información que la neurociencia trae gracias perfecto Sebastián Rodríguez dice ¿podría la publicidad subliminal utilizarse como herramienta pedagógica o terapéutica? nuevamente debo responder desde la parte académica y científica la palabra subliminal no necesariamente la vas a encontrar como ratificada científicamente lo que sí se puede decir es que en la medida en la que se cumplan con ciertos estímulos cerebrales y hay como unos estímulos ya muy establecidos en el tema de contraste el tema de que sea repetitivo el tema de que sea emocional el tema de que ya te invito a que te acerques a nosotros para poder ampliarte porque me demoraría mucho explicando esa parte ahora y la invitación precisamente es esa que tocabas de decir o sea esa termina siendo mi pasión ahora ¿cómo podemos vincular esto dentro de procesos educativos? ¿cómo podemos vincular esto dentro de procesos de cambio de cultura en una empresa en una ciudad en un país? es decir si ya sabemos que el cerebro está siendo activado e influenciado seamos conscientes o no ¿cómo comenzamos nosotros mismos a generar ese cambio? por eso para cada uno de los que estuvo acá mi mensaje es ¿qué quieres comenzar a generar en tu audiencia? ¿quieres sencillamente que te compren y ya y salir de eso y llenarte de dinero o quieres generar algo a largo plazo en tu cliente con una emoción elevada que haga que te vuelva a buscar? es retarnos a nosotros en relación a eso ok bueno y ya la última pregunta que tenemos es de Carla de ¿el neuromarketing se podría aplicar a todos los campos? ¿belleza o estética o más allá de las marcas personales? sí clarísimo o sea todo neurociencia me hablas de neuromarketing yo te respondería sí absolutamente a todo lo que tenga que ver con decisión de compra a todo lo que tenga que ver incluso ni siquiera con decisión de compra porque el neuromarketing se está utilizando la mayor parte de las veces para que tú sencillamente generes recordación de marca independientemente de que tú no estés comprando porque lo que buscan es que tú te conviertas y esa frase me gustó cuando la leí que te conviertas como en un letrero movible en un letrero móvil en una valla móvil o sea es lo que quieren hacer las marcas contigo que tú a donde vayas hables de esa marca y eso solo se hace cuando te mueven esas estructuras profundas entonces sí la respuesta absoluta es sí a todo a todo acerca ahora del libro que nos hablabas el autor nos podrías repetir porfa el nombre del autor o escribirlo aquí en el chat porque muchos no alcanzamos a tomar el apunte del autor para que así lo puedan buscar más rápido también pues colocamos su link yo digo para las personas que sean interesadas te puedan contactar por ahí si tienes más redes nos puedes compartir por el chat ya que pues se ve que quedaron con dudas que pronto se necesita un poco más de tiempo entonces yo sé que estás en la disposición para atenderlos a todos claro también tuvimos muchas preguntas claro que sí yo estoy súper disponible ahí me pueden contactar por LinkedIn también pues directamente a mi celular también estoy más que abierta a contestar sus dudas y pues también a través de y se decir pues la idea es que vengan nos pregunten si quieren por ejemplo más material académico estoy segura que pues a través de nosotros podemos hacérselos también llegar y si te gusta esta información te invito de verdad a que te des la oportunidad hay una oferta bastante linda y bastante interesante que sé que va a ser de tu agrado y pues bueno yo sé que para eso también están aquí en nuestro equipo para resolver también dudas hay diferentes formatos que estarían disponibles para ti perfecto bueno sí muchísimas gracias Judy por tu participación por ese tema tan interesante gracias a todos por ese interés por acompañarnos hoy muchos nos han preguntado sobre la grabación los pueden seguir en LinkedIn perdón el landing ya coloqué el link para que nos sigan activen pues para que les lleguen los mensajes cuando subamos igual artículos de opinión de tendencia los webinar y todos nuestros eventos muchísimas gracias a todos los invitamos pues a seguirnos en Instagram tanto a la Universidad de Icesi como a Icesi Maestrías para que así estén atentos de todas nuestras actividades y les recuerdo pues que este webinar fue presentado por la Facultad de Postgrados de la Universidad de Icesi y que ya estamos en inscripciones abiertas gracias a todos por asistir y que tengan una excelente noche gracias infinitas por acá Lorena Luz Ángela Constanza César Jesús mejor dicho la oportunidad agradecerles a todos y cada uno que placer tan gigante estar acá acompañándolos aquí estamos de verdad con los brazos abiertos para que sigamos creciendo para seguirles compartiendo mucha información para que se enamoren de toda esta parte académica y científica que vale la pena que sigamos explorando y sobre todo para que te permitas comenzar a aplicar esto también en tu vida porque estoy segura que de esa forma vas a comenzar también a interactuar de una forma diferente con tus propios pensamientos y con el impacto que generas en tu entorno fue un honor profundo muchísimas gracias también Icesi por abrir estos espacios y quedo atenta de corazón a cualquier duda inquietud o comentario que tengan al respecto vale buenas noches chao chao